¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo 15-1 del 2024. El día de hoy vamos a hacer una actualización rápida de lo que fueron los hechos ocurridos en el centro de Caracas el día de ayer, donde en las diferentes avenidas se observaba a varios sujetos portando armas de fuego, armas largas, corriendo por todas las calles y la ciudadanía se espantó. Muchas de las personas me escribieron reportando dicha situación, pero también varias personas me informaban que se trataba de un rodaje de una película que se está llevando a cabo por YouTube, sería el capítulo número 16-17 de dicha serie. Bueno gente, acabamos de finalizar lo que es la grabación del capítulo 19 de Caimesa Limpia, aquí en el centro comercial La Candelaria, todo salió un éxito gracias a la colaboración de la PNB y de la policía de Caracas, así que bendiciones, nos vemos en YouTube todos los domingos. Que están llevando varios sujetos en Caracas, posteriormente a dichos eventos, en horas de la mañana del día de hoy que estoy grabando este vídeo, me hace llegar un reporte y una minuta de la policía de Caracas con fecha del 14-1, donde dice Minuta informativa, buenas noches, para conocimiento de la superioridad, siendo esta hora aproximadamente, se presenta una comisión de la Policía Nacional Bolivariana al mando del comisario José Mendoza, de Mendoza, jefe de la coordinación policial de La Candelaria, a bordo de una unidad radiopatrulla, en compañía de tres funcionarios y bla 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 bla, y se presenta una comisión del 6-CPC de la Dirección Contraterrorismo al mando del comisario bla 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 bla, motivado que fueron notificados de que en el comando de la policía de Caracas se encontraban específicamente en el servicio de investigación penal, en calidad de detenidos, el funcionario Suárez Monasterio David Tomás y el ciudadano Quisme Figueroa Carlos José, quienes fungen como director y subdirector de la producción denominada Caída y Mesa Limpia, siendo estos últimos entregados mediante oficio y trasladados a la sede del DIC ubicado en Mari Pérez para continuar con los trámites legales del caso. Se da constancia que la superioridad giró órdenes respecto a la entrega formal de los ciudadanos antes mencionados, sin más novedad. Y me dan la foto de cuando están haciendo la entrega de dicho ciudadano. Ahora, me pregunto yo, ¿será que estas personas no tenían la permisología para realizar dicha película en el centro de Caracas? Que generó y espantó a muchos ciudadanos en el centro de Caracas. ¿Qué fue lo que sucedió? Está por verse. Lo cierto del caso es que indagando sobre la serie se estaría tratando de... Se estaría tratando de una serie que trata de delincuentes y policías donde usted observa en las calles de Caracas hombres con armas, me imagino que de juguete, no le sabría explicar si hay algún apoyo de la policía de Caracas o la policía de la PNB. Pero las escenas son bastante controversiales para una serie que más o menos tiene el tinte como azotes de barrio y algo de eso. Que todo el mundo anda con pistola, todo el mundo habla malandreado, todo. Bueno, lo típico de las series venezolanas que se realizan en las calles de nuestro país. Vamos a estar muy atentos a esta situación. Estos señores aparentemente siguen detenidos. No sabemos si los han liberado. Esta minuta fue reportada el día de ayer a las 8 de la noche y vamos a estar dándole seguimiento a esto a ver qué sucede. Pudo tratarse de un tema de permisología. También puede tratarse de un tema de que sigue enlodando la reputación de Venezuela con el tema de la delincuencia. Hemos estado viendo en los últimos tres días fuertes operativos y despliegues de la policía dándole con contundencia a las bandas delictivas. Hemos estado reportando a través del canal de Telegram varios de los procedimientos que han estado realizando las autoridades que nos hacen llegar varios funcionarios con los cuales tratamos en este medio de comunicación. Y me parece bastante placentero que las autoridades estén tomando el tema de seguridad y estén atacando las bandas delictivas más allá de que falta mucho por hacer. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Mi nombre es Edixo Manuel y como siempre, hasta la próxima.